bueno muy buenos días para todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla donde vamos a hacer un recorrido por algunas de las nuevas características de seguridad primero empezaremos por las características de seguridad lanzadas en el reinvent 2023 y posteriormente las características de seguridad más recientes lanzadas durante el evento del reinforce de este año 2024 que ocurrió hace un par de semanas me presento rápidamente mi nombre es óscar mendoza arquitecto de soluciones senior de wbs y el día de hoy me están acompañando también fabián serrano arquitecto de soluciones de seguridad y rodolfo brenes arquitecto principal de soluciones también muchísimas gracias también a todos por unirse y por los minutos de espera estamos esperando que muchas más personas se unieran a la charla que vamos a dar inicio estuvimos viendo durante el reinvent 2023 lanzamientos muy interesantes y seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta cada día más son los lanzamientos alrededor de temas de genera tv y obviamente genera tv y también inmerso en temas de seguridad estuvimos en el reinvent viendo lanzamientos de cómo utilizar no solamente inteligencia artificial y machine learning sino también genera tv y hay o inteligencia artificial generativa en temas de seguridad también estuvimos hablando de protección de datos y arquitecturas de cero confianza o cero trust para proteger tanto ambientes de wbs o ambientes multinube o ambientes inclusive híbridos donde nuestros clientes hoy en día también tienen esquemas donde parte de sus cargos de trabajo corren ambientes on-premises combinado con parte de sus cargos de trabajo que corren en ambientes de nube específicamente a wbs también se vieron temas alrededor de utilizar administración de políticas utilizando patrones de infraestructura como código en los pipeline de despliegues de integraciones continuas despliegues continuos y como también la introducción de inteligencia artificial generativa ayuda a mejorar la experiencia de los desarrolladores mientras también mejoramos esos objetivos de seguridad en el momento de la construcción haciendo mucho más eficiente implementar todos estos temas de seguridad desde el inicio y no esperar en etapas posteriores del ciclo de desarrollo entonces empecemos hablando un poquito de inteligencia artificial generativa y seguramente muchos de ustedes han escuchado de amazon bedrock que es nuestro servicio que de manera muy sencilla a través de llamados a apis les ayuda a ustedes como desarrolladores a interactuar con modelos de inteligencia artificial generativa fundacionales tanto modelos de amazon en este caso amazon titan y modelos también de empresas de terceros que ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de ellos y cuáles son los tópicos de seguridad alrededor de inteligencia artificial generativa básicamente nos centramos en el reinvent en tres grandes áreas primero la seguridad de la inteligencia artificial generativa per se es decir cómo puedo asegurar mis aplicaciones de negocio que utilizan este tipo de tecnología inteligencia artificial generativa segundo la seguridad en temas de cómo utilizan hoy en día esos actores maliciosos la inteligencia artificial generativa para poder tener nuevas técnicas de amenaza que están siendo cada día más innovadoras y obviamente tenemos que estar atentos a ellas y también saber cómo protegernos de ellos y finalmente la tercer grande área es cómo podemos fortalecer la seguridad con inteligencia artificial generativa es decir cómo podemos nosotros hacer uso de estas innovaciones en inteligencia artificial generativa para mejorar también nuestra postura de seguridad entonces empecemos por el primero de ellos la seguridad de nuestras aplicaciones que utilizan inteligencia artificial generativa y para eso hablemos un poco antes de cuáles son esos beneficios claves que nos ofrece amazon berro como ustedes saben amazon berro que es nuestro servicio que a través de llamados de api ustedes pueden interactuar con diferentes modelos fundacionales para poder embeber dentro de sus aplicaciones esas capacidades que nos brindan los modelos fundacionales esos large language models nos podemos conectar utilizar diferentes tipos de modelos fundacionales dependiendo de cuál se ajuste mejor a nuestras necesidades o nuestros casos de uso entonces tenemos hoy disponibles modelos fundacionales de diferentes proveedores como ahí hay 21 labs antrópico estabilidad y meta cogir e inclusive los propios modelos de amazon eso para que ustedes puedan experimentar usar evaluar cada uno de ellos y escoger el que mejor se ajuste a sus necesidades dependiendo de las diferentes características que ustedes ven buscando en cada uno de esos modelos y tal vez así como en todos nuestros servicios de aws la principal prioridad para nosotros es siempre el tema de seguridad y piense que una de las principales características de amazon berro es permitirnos personalizar esos modelos fundacionales utilizando los datos de nuestra organización porque si bien es muy interesante utilizar esos modelos fundacionales con la data que han sido entrenados pues en un caso de negocio particular necesitamos específicamente que ese modelo fundacional nos responda con la información de nuestra organización y obviamente poder hacer ese entrenamiento de manera privada con esos datos de tal forma que siempre tengamos la data de nuestra información de manera segura también mejorar la la protección de nuestros datos utilizando capacidades propias de amazon berro como por ejemplo el poder utilizar barriles o controles tanto para poder filtrar acciones o intenciones que no queramos que nuestros usuarios coloques en los promes que hacen para poder interactuar con el modelo así como también poder filtrar información que no queremos que el modelo responda una vez que responda a la pregunta que el usuario realizó a través de ese prompt por favor déjenos saber si hay alguna pregunta en el chat tanto fabián como rodolfo están disponibles para poder ayudarnos a responder cada una de esas preguntas fabián o rodolfo si ustedes me pueden confirmar que efectivamente se esté viendo bien mi pantalla y se esté escuchando les agradezco porque no estoy viendo el chat si tranquilo se está viendo y se está escuchando también bien para el tema de las preguntas si llegan a tener alguna no se comentó al inicio pero ahí en los tres punticos dentro del webex abren nuevas opciones y ya está el bódulo de q&a o p&a dependiendo pues en qué idioma tengan webs y por ahí pues es mejor que hagan las preguntas más que por el chat porque pues en el chat de pronto se nos pierde si enviamos algunos links o cosas así muchísimas gracias listo dale sigue perfecto entonces como les decía la principal prioridad de AWS es la seguridad y obviamente la privacidad de los datos algo que ustedes tienen que tener siempre en mente y que tener siempre muy claro es que ustedes siempre están en control de sus datos ustedes son responsables y siempre están en control de esa seguridad que tienen sobre los datos y algo importante es que AWS nunca va a hacer uso de sus datos para poder reentrenar o afinar esos modelos fundacionales con los cuales ustedes están interactuando y también los datos que ustedes utilizan tanto para los prompts como los datos que ustedes utilizan para tunear esos modelos o las respuestas que esos modelos les dan a ustedes en cada una de las interacciones son totalmente aislados por cada uno de nuestros clientes y permanecen también en la región que ustedes hayan seleccionado para crear esa aplicación que hace uso de estos modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa adondando un poco más en esto obviamente vemos que nunca nosotros hacemos uso de esos datos para reentrenar esos modelos y no es que ustedes tengan que ir a hacer up out o salirse de la opción de que eso sea así out of the box cuando ustedes empiezan a hacer uso de esos modelos de inteligencia artificial generativa dentro de Amazon Bedrock AWS nunca va a utilizar los datos de su empresa para poder hacer un fine tuning o un reentrenamiento de esos modelos con respecto también a la seguridad de los datos siempre los datos que ustedes utilicen a través de Amazon Bedrock van a estar encriptados utilizando encripción en tránsito versión TLS 1.2 y también encripción en reposo AES 256 y ustedes también utilizan llaves de inscripción dentro de esos modelos a través de nuestro servicio de AWS KMS por sus siglas en inglés de Key Management Service también hay una fuerte integración así como lo hay en todos nuestros servicios entre Amazon Bedrock y nuestro servicio de administración de acceso y manejo de identidades que es AWS IAM que les permite a ustedes también administrar esos accesos a sus procesos de inferencia también esos accesos a modelos específicos ustedes pueden determinar a través de esas políticas de IAM qué usuarios van a tener acceso a cuáles modelos también existe esa integración muy fuerte así como en todos nuestros servicios con nuestro servicio de AWS de CloudTrail para los que no han interactuado de pronto con este servicio CloudTrail es un servicio que les permite a ustedes llevar el registro de todos los llamados a las interfaces de programación a las APIs bien sea que esos llamados se hagan a través de la consola o a través de un lenguaje de programación a través de un SDK o inclusive a través de la línea de comandos de AWS entonces así como ustedes pueden interactuar también con Amazon Bedrock a través de esas tres diferentes opciones pues todos los llamados que hagan a Bedrock van a quedar registrados dentro de CloudTrail y también cuando ustedes tuneen esos modelos o hagan un fine tuning de ellos con su propia data pueden también hacer uso de llaves de inscripción para mantener toda esa data encriptada en el momento del reentrenamiento del modelo ahora, ¿cómo se ve este tema de seguridad? un poco más desde una visión de arquitectura cuando ustedes acceden a Amazon Bedrock bien sea a través de APIs o de la consola o de un SDK de programación realmente pueden interactuar con diferentes modelos fundacionales ya mencionábamos que tenemos modelos fundacionales de AI21 Labs, de Antropic, de Cogir, de Meta, de Stability AI y también los modelos de Amazon Titan lo que nosotros provisionamos para ustedes es una cuenta que es propiedad y está operada específicamente por AWS donde cada uno de esos proveedores de los modelos coloca allí en esa cuenta ese modelo fundacional y fíjense que abajo tenemos también la cuenta que es de la organización de ustedes es lo que llamamos nuestro Customer Account y allí es donde ustedes pueden tener sus datos de entrenamiento y lo que se establece entre esa cuenta de cliente y esa cuenta que opera AWS es básicamente una relación de confianza en donde ustedes van a estar completamente seguros de que ninguno de esos datos va a salir de su cuenta para poder personalizar cada uno de esos modelos fundacionales veamos ahora un poco más como también hoy en día podemos protegernos de que la inteligencia artificial generativa sea utilizada para poder generar nuevos vectores de ataque algo importante que tiene por ejemplo nuestro modelo de Amazon Titan Image Generator es que de manera invisible les va a colocar a ustedes en esas imágenes que son generadas a través de Amazon Titan Image Generator una marca de agua totalmente invisible tal forma que ustedes puedan generar imágenes de manera responsable y poder también identificar cuáles son esas imágenes que han sido generadas utilizando nuestro modelo de generación de imágenes de tal forma que puedan distinguir entre imágenes generadas por el modelo y otro tipo de imagen obviamente esa marca de agua es totalmente resistente a que sea manipulada y así ustedes tienen un nivel adicional entre el contenido que se está generando utilizando este modelo de Amazon Titan pero también algo muy interesante que nos brinda Amazon Verrock en cuestiones de seguridad son los guardrails y que son los guardrails básicamente son protecciones que ustedes pueden aplicar tanto a nivel del PROM que ustedes están escribiendo en el modelo para interactuar con él como también en la respuesta que ese modelo les está devolviendo entonces por ejemplo si ustedes quieren que una persona no pueda preguntarle acerca de un tema específico o utilizar algún tipo de palabra o algunas expresiones dentro del PROM que él está escribiendo para interactuar con el modelo lo que vamos a hacer es filtrar ese PROM y denegar el uso de esas palabras o de esas expresiones asimismo podemos también filtrar las palabras que se retornan una vez que el modelo emite su respuesta por ejemplo si ustedes quieren hacer una redacción de información personal identificable en la respuesta de esos modelos fundacionales y no devolver por ejemplo un correo electrónico o el número de identificación de una persona o cualquier otro tipo de información personal identificable ustedes pueden redactarla y tan pronto la respuesta se esté generando lo que se va a hacer es una redacción de esa información personal identificable para que no se haga un disclosure de esa información ¿cómo se ve eso en términos de arquitectura a alto nivel? cuando tenemos la entrada de un usuario lo que llamamos un PROM y va a interactuar con un modelo funcional para hacer algún tipo de inferencia lo que van a hacer esos guardrails de Amazon es básicamente denegar algunos tópicos que ustedes definan o filtrar algunas palabras que ustedes hayan definido o inclusive filtrar algún tipo de contenido o información personal identificable para así una vez filtrado todo eso podamos darle al usuario esa respuesta final a partir del modelo pero ¿qué podemos hacer además de tener estos guardrails tener estas marcas de agua en las imágenes que se generan? pues obviamente ser cada vez más conscientes también de los programas de mejora de la seguridad a los usuarios es importante que ustedes siempre mantengan a sus usuarios constantemente entrenados para que por ejemplo no caigan hoy en día en temas de vectores de ataque a través de ingeniería social por ejemplo creo que es uno de los vectores de ataque tal vez que con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa y con la evolución que esta ha tenido se ha vuelto un tema que es bastante difícil de detectar hoy en día ustedes pueden ver que yo puedo generar la voz de una persona o la imagen de una persona inclusive puedo generar un video con un avatar de esa persona que parece muy real que está hablando en el mismo idioma de esa persona que está hablando además con su voz y tener otros factores de autenticación para poder evitar ese tipo de vectores de ataque de ingeniería social es supremamente importante entonces no olviden siempre implementar técnicas de factor múltiple de autenticación y obviamente reducir esa superficie posible de ataque utilizando siempre políticas de mínimo privilegio finalmente veamos un poco también cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial generativa para fortalecer nuestras posturas de seguridad tema bastante importante cuando uno habla de modelos de inteligencia artificial generativa es el tema de entrenarlos con nuestros datos propios de nuestro negocio y para eso se utilizan técnicas como el Retrieval Augmented Generation o comúnmente llamado como RAC y es básicamente poder darle a ese modelo fundacional información propia de nuestro negocio de nuestra organización para que con base en esa información y lo que el modelo ha aprendido en su entrenamiento previo pues pueda darnos respuestas mucho más específicas a lo que nosotros necesitamos aquí vemos por ejemplo un chatbot que fue generado utilizando Amazon Verrock en donde ustedes ven que le podemos estar haciendo una pregunta con respecto a seguridad a ese modelo que todavía no ha sido entrenado con nuestra información y aquí el modelo se limita a decirnos básicamente que no puede darnos información de seguridad específica porque no tiene información de nuestro ambiente pero fíjense que hoy en día podríamos hacer integraciones muy interesantes como por ejemplo traer los datos de Amazon Security Lake que es nuestro lago de datos de seguridad donde todos los eventos de seguridad están estandarizados en un determinado formato y una vez que tenemos ese modelo entrenado con esos datos de Security Lake podemos preguntarle a ese mismo modelo cuáles son los hallazgos de IAM que puedo tener en mi ambiente y fíjense que en la primera respuesta cuando no tiene los datos de nuestro ambiente él nos dice que no nos puede dar información pero una vez que hemos reentrenado ese modelo utilizando Retrieval Augmented Generation él sí nos puede decir cuáles son los principales los principales que él detecta en nuestra arquitectura utilizando toda esa data de Security Lake y nos puede ya empezar a decir información entonces aquí por ejemplo nos está diciendo que los principales de IAM no deberían tener políticas embebidas que permitan las acciones de desinscripción en las llaves de KMS y dice específicamente que este tipo de acciones fue encontrado dentro de un rol específico y nos da el AWS Resource Name o el ARN de ese rol para que nosotros podamos tomar una acción en particular también nos dice que los usuarios de IAM no deberían tener políticas adjuntas o atachadas y que esto fue encontrado en los siguientes dos usuarios y también nos da los dos ARN de esos dos usuarios y la tercera recomendación nos dice los usuarios de IAM no deberían tener políticas adjuntas y esto fue encontrado también en este otro usuario entonces fíjense que aquí estamos utilizando el gran poder de esos modelos fundacionales combinado con la data específica de nuestra organización en este caso data de seguridad que extraemos de Security Lake para poder tener muchos más insights o información de nuestro negocio y poder tomar acciones mucho más eficientes los invito a ver esta charla que ustedes la encuentran hoy en día publicada en YouTube en nuestro canal de AWS en donde también podemos ver mucho más a fondo otros tipos de información que podemos extraer utilizando data de nuestra organización combinada con estos modelos fundacionales y también a visitar nuestro repositorio de código en GitHub donde ustedes pueden también ver el código de cómo implementar este tipo de chats ahora cada día nosotros en AWS también embebemos capacidades de inteligencia artificial generativa dentro de nuestros servicios entonces ustedes van a ver que hoy servicios como Amazon Inspector nos ayudan a darnos recomendaciones para poder remediar esos hallazgos que Amazon Inspector ha encontrado o también servicios como Amazon Detective nos ayudan a tener un mejor entendimiento en caso de que se presente un evento de seguridad de cuáles son todos esos posibles recursos y acciones que se llevaron a cabo durante el incidente y seguramente las personas que han interactuado con Amazon Detective veían que era muy fácil poder hacer un análisis de todo lo que ocurrió en un incidente a través de un diagrama de grafos que era generado por el servicio hoy en día es aún mucho más fácil poder entender todo lo que ocurrió durante el incidente porque además de tener ese diagrama de grafos tenemos también un resumen de qué es lo que nos está explicando ese diagrama de grafos en lenguaje natural generado también a través de estos servicios de inteligencia artificial generativa y obviamente tal vez nuestro servicio que más capacidades hoy en día tiene de inteligencia artificial generativa es Amazon Q donde ustedes pueden inclusive a través de Amazon Q Developer poder acelerar el ciclo de desarrollo de sus programadores también teniendo en cuenta esas capacidades de seguridad que tiene que estar embebidas dentro de nuestro código Amazon Q no solo acelera la línea de aprendizaje también la línea de desarrollo de implementación pero también dándonos siempre recomendaciones de ese código de manera segura y cómo podemos entonces utilizar todas estas capacidades que tienen hoy nuestros servicios en un tema de detección y de respuesta ante incidentes de seguridad primero veamos cómo es ese flujo en una investigación de un incidente de seguridad en un ambiente on-premise entonces fíjense que nosotros tenemos por ejemplo una posible superficie de ataque que es toda nuestra aplicación y tenemos que hacer análisis por ejemplo de la alcanzabilidad que tenga en términos de red cada uno de los componentes de nuestra aplicación o también queremos detectar y administrar esas vulnerabilidades que tiene nuestro código a través de administración de vulnerabilidades comunes que encontramos dentro del CVE también también quisiéramos poder detectar configuraciones débiles que haya dentro de esa postura de seguridad que tenga nuestra aplicación en sus diferentes componentes o hacer un monitoreo y una detección de esas posibles amenazas para finalmente si en algún momento se llegas a presentar un incidente de seguridad poder tener acceso a todos los logs a todas las trazas a todas las métricas y poder hacer una investigación y dar una respuesta de manera eficiente a todo ese incidente de seguridad y fíjense que aquí pueden interactuar diversas aplicaciones diversas plataformas tener información en diferentes formatos y obviamente hacer esta investigación de punta a punta es algo que hoy en día en un ambiente on-premises es bastante complejo ahora esa investigación puede ser hoy en día asistida utilizando diferentes servicios de AWS y fíjense que aquí podemos investigar y responder ante este incidente de manera mucho más sencilla entonces fíjense que Amazon Inspector hoy nos va a ayudar en hacer toda esa evaluación de nuestra superficie de ataque toda esa evaluación de las posibles vulnerabilidades comunes que se encuentran dentro de nuestro código o dentro de nuestros sistemas operativos que estemos utilizando dentro de la aplicación y también tener un único panel de visualización de esa postura de seguridad que tenemos hoy en día a través de Security Hub y también poder hacer un monitoreo constante de esas posibles amenazas o esos posibles vectores de ataque a través de Amazon GuardDuty y si bien cada uno de estos servicios Amazon Inspector Security Hub GuardDuty nos da diferentes tipos de hallazgos una forma fácil de poder investigar todos esos hallazgos es utilizando Amazon Detective Investigations donde yo básicamente puedo tener la ventaja de hacer análisis sobre los diferentes roles o usuarios de IAM y poder detectar indicadores de compromiso que me ayuden a poder determinar si hay un recurso que ha sido involucrado en un incidente de seguridad en un momento dado de todo este incidente también Amazon Detective hoy en día se integra con Amazon Security Late para poder tener aún más fuentes de información y no solamente los tres servicios que estamos viendo en pantalla sino todos los eventos de seguridad que se estén presentando dentro de nuestra cuenta de AWS entonces veamos y enfoquémonos en uno de ellos y en las novedades que surgieron dentro del re-invent de 2023 entonces empecemos a hablar un poco de Amazon GuardDuty cuáles son las novedades que lanzamos durante el 2023 antes del re-invent Amazon GuardDuty nos permitía detectar diferentes tipos de eventos dentro de diferentes servicios de cómputo servicios de cómputo como servicios de contenerización como Amazon EKS o Amazon SS o inclusive servicios de cómputo de contenerización contenedores totalmente serverless como AWS Fargate e inclusive también instancias S2 entonces hasta antes del re-invent de 2023 nosotros podríamos detectar eventos a nivel de red como por ejemplo direcciones IP o DNS o detectar malware dentro de los volúmenes de discos de EBS o detectar eventos en el panel de control de estos diferentes servicios de cómputo pero en marzo de 2023 se hizo un lanzamiento para que además pudiéramos tener mayor visibilidad en lo que estaba ocurriendo dentro de esos contenedores es así como podemos ver amenazas a nivel del contenedor haciendo uso de detecciones a nivel de runtime en fin de que hoy podemos detectar también a nivel del runtime de ejecución de ese contenedor posibles amenazas en los diferentes sistemas de cómputo en el re-invent y a partir de marzo de 2024 estamos también detectando no solamente en EKS sino en SS en Fargate y en S2 esas posibles amenazas a nivel del motor de ejecución de ese contenedor ¿cómo se ve eso antes de poder detectarlo a nivel del runtime en GuardDuty y cómo se ve ahora? Entonces antiguamente antes de tener esta cobertura a nivel del runtime de ejecución nosotros teníamos en GuardDuty la visibilidad de los BPC Flow Logs y de los logs de DNS y fíjense que podíamos detectar por ejemplo que en una instancia S2 se estuviera teniendo una comunicación con un servidor de Command & Control o con un servidor de malware por ejemplo pero esa era la única visibilidad teníamos la visibilidad de cuál era la instancia o cuál era la instancia S2 o la máquina que estaba haciendo ese tipo de comunicación pero ya teníamos que ir a hacer una investigación más profunda a nivel de la máquina para poder saber cuál era ese proceso lo que nos da GuardDuty SS Runtime Monitoring es poder tener mucha visibilidad entonces fíjense que aquí tenemos identificado cuál es el proceso que está lanzando esa comunicación no solamente tenemos la identificación del proceso sino también el path del directorio donde ese proceso se está ejecutando también tenemos la información de cuál es el contenedor específico y cuál es la tarea así mismo como cuál es el espacio de nombres de ese proceso que está realizando esa comunicación entonces antes podríamos tener cientos de tareas corriendo en cientos de contenedores y lo máximo que nos daba información era saber en cuál máquina poder hacer esa investigación gracias a hoy tener mucha más visibilidad podemos ir directamente específicamente a ese proceso para poder tomar una acción y corregirla entonces antes ese tiempo de poder detectar este tipo de vulnerabilidades pues era un poco más tardío porque teníamos que hacer una investigación más exhaustiva y hoy lo que hacemos es poder detectar ese compromiso en una etapa mucho más temprana ¿qué tipo de hallazgos nos da GuardDuty Runtime Monitoring? veamos aquí algunos ejemplos tenemos hoy en día alrededor de 31 diferentes tipos de hallazgos de Runtime Monitoring para GuardDuty pero vemos que por ejemplo podemos detectar infección de malware pues podemos detectar cuando por ejemplo una instancia o un contenedor está haciendo un llamado a un dominio que tiene una mala reputación o podemos ver cuando una instancia o un contenedor se está utilizando para hacer minería de criptomonedas o cuando hemos visto un contenedor que tiene un drift en su Runtime entonces por ejemplo lo que nosotros deberíamos hacer siempre que lanzamos tareas de contenedores es tener dentro de nuestro pipeline de despliegue obviamente ese nuevo contenedor con esa nueva tarea y poder desplegarlo dentro de nuestro pipeline pero es posible que alguien haya modificado la tarea que se está ejecutando dentro de ese contenedor y Amazon Guard Duty nos ayuda a detectar cuando haya una nueva librería cargada a ese contenedor o cuando haya inclusive un nuevo binario de ejecución que se quiera ejecutar dentro de nuestros contenedores también nos permite tener hallazgos en Container Escape y en ejecución de código remoto cuando quiera alguien por ejemplo aprovechar una vulnerabilidad del sistema operativo y hacer un reverse shell por ejemplo también vamos a tener un hallazgo sobre esto y obviamente en acciones evasivas entonces cuando un usuario malintencionado quiere hacer uso de nuestros contenedores muchas veces lo que hace es tratar de ocultar el rastro de las acciones que está tratando de hacer y para ello por ejemplo uno puede empezar a detectar acciones como no escribir en un disco determinados archivos sino tratar de mantenerlos en memoria para poder tratar de ocultar esas acciones entonces Amazon GuardDuty Runtime Monitoring está disponible tanto para SS como para S2 y en particular para este tipo de Runtime Monitoring en S2 ustedes pueden inclusive hacer uso de la versión de Free Tier que está disponible por 30 días para que ustedes puedan interactuar con estas capacidades en su ambiente particular puedan ver cuáles son las ventajas que tienen y también poder ver y evaluar sin costo alguno cada una de esas funcionalidades y una vez que se termina el Free Tier puedan decidir si continúa utilizando esta característica del servicio o no tal cual como todas las otras capacidades de GuardDuty se habilita a través de la consola de administración de GuardDuty únicamente haciendo un clic entonces eso es lo que básicamente tenemos de nuevas funcionalidades en servicios como Amazon GuardDuty que fueron lanzados en el reinvent quiero darle el paso ahora a Fabián para que nos hable un poco de esas nuevas funcionalidades que tenemos en otros servicios empezando en primera instancia por Security Hub listo perfecto bueno entonces hablando un poco de ya sobre los siguientes servicios vamos a empezar a hablar sobre Security Hub sobre Inspector sobre IAM un poco también sobre Detective entonces vamos vamos a ir viendo esos servicios entonces con respecto a Security Hub lo primero es que se hizo unas mejoras dentro del dashboard estas mejoras nos permiten poder tener un panorama mayor en cuanto a las amenazas en cuanto a los hallazgos de seguridad en cuanto a vulnerabilidades y también en cuanto a nuestros scores depende pues los marcos o las mejores prácticas que elijamos a seguir dentro de Security Hub entonces como lo pueden ver ahora como tal todos los hallazgos y eso se analizan y se organizan y se agregan dentro de estos dashboards que yo puedo customizar que yo puedo igual usar los filtros que veo en la parte superior para buscar por alguna etiqueta de recurso o algún nombre de algún producto o una aplicación en específico y pues hacer como ese énfasis en alguna área de interés que yo quiera y lo bueno es que también pues puedo después de customizar todas estas vistas poderlas guardar para que cuando al otro día vuelva a abrir la consola de Security Hub no me toque digamos que volver a hacer lo mismo todos estos dashboards son widgets prácticamente entonces yo los puedo mover de lugar los puedo ampliar los bueno puedo organizarlo como yo quiera y pues lo que lo que les venía diciendo nos permite ahora ver desde la pantalla de summary hallazgos por región cuáles son los tipos de amenaza más comunes cuáles son los recursos con más tipos de hallazgos eso antes lo mostraba pero digamos que en una manera un poco menos gráfica y ahora como está configurado pues nos permite ver digamos un poco más sencillo los buckets de C3 las instancias de Easy2 que tienen más hallazgos todo categorizado claramente por severidad desde crítica hasta baja y pues la manera pues puedo tener un panorama mucho más grande de cómo está mi postura de seguridad aparte de eso también tenemos el security hub central configuration este central configuration va enfocado hacia cómo nosotros podemos operar en ambientes multicuenta digamos ser granulares con los controles que yo quiero o no quiero dentro de las cuentas de mi organización entonces yo puedo decir para todas mis regiones o para esas regiones en específico en estas cuentas en específico quiero tener estos controles de seguridad en las otras pues quiero tener estos y pues de esa manera pues yo puedo configurar entre varias cuentas entre varias regiones cuáles son los controles de seguridad que yo quiero tener listo estamos hablando de también los controles de seguridad vamos a ver que una de las nuevas funcionalidades que se agregó dentro de dentro del Rinpen del año pasado son los controles de parámetros los parámetros de control entonces básicamente varios controles tienen la posibilidad de que yo pueda ingresar a los parámetros que tienen esos controles entonces digamos en este caso donde vemos un control relacionado con password policies entonces vemos que por ejemplo los parámetros dentro de ese control pues son no sé que tenga una letra mayúscula una minúscula un símbolo un número cuántas veces se debe rotar antes de volver a utilizar la misma contraseña ese tipo de parámetros yo los puedo customizar los puedo cambiar para yo darle prioridad a lo que verdaderamente me importa y también pues digamos bajarle un poco la prioridad a cosas que pues digamos dentro de la tolerancia al riesgo en mi compañía no las estoy evaluando no me interesan demasiado entonces yo digamos que puedo cambiar esos parámetros para poder bajar un poco la por decirlo así la criticidad o la configuración de ese control más o menos me ayuda para eso para poder nosotros customizar ese tipo de controles y que se ajusten más pues a lo que requiere nuestra compañía listo aparte de eso pues se hizo un enriquecimiento de los hallazgos de security hub esto viene básicamente también relacionado con la metadata que se encuentra dentro de los hallazgos que podemos ver en security hub esto nos va a ayudar a priorizar a tomar acciones de una manera mucho más rápida cuando estamos hablando de estos hallazgos de seguridad y lo que hacen esos enriquecimientos en los hallazgos es que nos van a agregar contexto entonces en caso de que yo tenga automation rules digamos que vamos a tener un contexto adicional vamos a poder tener la opción de filtrado y pues lo que vimos al inicio vamos a poder tener ese tipo de widgets para poder hacer ese asesoramiento de nuestra postura de seguridad para poder ver nuestro estatus y pues todo eso por detrás pues tiene herramientas que nos permiten pues analizar esos datos de mejor manera para que nosotros lo podamos visualizar y pues en conjunto con lo que les venía diciendo de que se agrega metadata ahora a los hallazgos de security hub listo y viendo un poco la parte de costos hay una forma de hacer una optimización de costos más que todo hacia la parte de config entonces ahora hay una forma de hacer un periodic recording entonces esto es que en vez de que se esté mapeando por decir así cada cambio constantemente cuando se está haciendo hacia un servicio hacia un recurso yo podría configurar por ejemplo de que se evalúe cada 24 horas y me notifique que si hay algún cambio de configuración de los recursos después al haber menos momentos en los que se evalúa menos escaneos de cambios de configuración pues en esa forma pues nosotros vamos a poder también reducir costos pues dependiendo también de lo que lo que necesite nuestra compañía listo ahora vamos a empezar a hablar un poco de inspector entonces inspector básicamente nos va a permitir como les venía diciendo hacer un manejo de las vulnerabilidades que yo tenga dentro de dentro de mi ambiente AWS dentro de instancias de instituto dentro de funciones lambda dentro de imágenes en el registro en el repositorio de ICR y también pues hacia este servicio tenemos algunas novedades que se hicieron dentro del rembendel a finales del año pasado listo lo primero es que vamos a poder incluir el escaneo de imágenes de contenedores dentro de nuestro pipeline de ICR entonces hay plugins nativos que se van a integrar con herramientas útiles para desarrolladores como Jenkins o TeamCity y de esa manera pues yo puedo orquestar como tal el escaneo de estas imágenes en búsqueda de vulnerabilidades dentro de mi workflow dentro de mi pipeline de despliegue continuo aparte de esto pues yo también voy a poder hacer mi propia orquestación mi propio pipeline para para escanear estas imágenes dentro de pipelines de ICR esto por medio del spawn que ya lo vamos a ver en el siguiente slide y pues claramente se mantiene la capacidad de poder monitorear las imágenes que están dentro del elastic container registry digamos que cuando están ahí dentro del registry las podemos escanear y ya cuando estamos hablando de los pipelines de ICR pues tenemos esas dos opciones con los plugins de Jenkins y TeamCity o por medio del spawn bueno estamos hablando de cómo hacer ese escaneo en payload antes de ICR por medio de nuestro spawn digamos armando nosotros nuestra propia orquestación lo que tenemos entonces es el proceso que vemos en pantalla entonces tenemos nuestra imagen de contenedor esa imagen de contenedor le vamos a generar un spawn entonces ese spawn va a tener toda la información relacionada a los hallazgos va a tener información relacionada hacia el recurso pues que estamos escaneando vamos a tener este spawn en formato por ejemplo en formato de CycloneDX y después por medio de un API Endpoint vamos a poder por medio de la opción de scan spawn escanear ese spawn y también vamos a tener la salida de ese escaneado del spawn en formato de CycloneDX y vamos a tener pues todos los hallazgos que tenga Amazon Inspector pues dentro del formato que utiliza Amazon Inspector ¿sí? entonces de esa forma por medio de los spawn nosotros vamos a ir escaneando cada una de las imágenes que ustedes tengan y pues todo esto dentro de un pipeline que definan de CIC y listo esta también fue una de las nuevas funcionalidades de Amazon Inspector básicamente lo que nos dice es que antes Inspector lo que hacía era un monitoreo por medio de la gente de System Manager entonces él se integraba con ese agente de System Manager y por medio de la gente es que él empezaba a escanear las instancias en busca de vulnerabilidades en busca de exposición no deseada sin embargo ahora pues también tenemos un modo de escaneo híbrido en el cual nosotros podemos escoger entonces seguimos teniendo nuestro modo basado en la gente y digamos dentro del modo de escaneo híbrido todas las instancias que tengan el agente de System Manager pues van a poder ser escaneadas por medio de la gente y vamos a digamos tener la operación normal de digamos un inspector sin embargo cuando cambiamos a una instancia que no tiene el agente de System Manager configurado o instalado entonces allá vamos a tener un escaneo sin agente entonces esto es escaneo sin agente lo que hace Amazon Inspector es que toma un snapshot de los volúmenes de EBS entra como tal o tiene acceso a los datos del file system y pues utiliza como tal ya el escaneo de inspector para buscar vulnerabilidades dentro de estas instancias entonces funcionan por medio de esos snapshots sin embargo pues estos snapshots nunca son copiados fuera de nuestra cuenta si todo se hace ahí mismo y pues digamos que nos permite dar una mayor cobertura para cuando nosotros tenemos instancias de EasyTube en donde no tenemos el agente y por alguna razón pues no lo podemos instalar o configurar entonces tenemos la opción de igual cubrir la parte de vulnerabilidades de software dentro de estas instancias listo y vamos hablando del code scanning entonces ahora para lo que son las funciones lambda vamos a ver que por medio de inteligencia artificial generativa la parte de la remediación vamos a tener una ayuda bastante grande por medio de Amazon Inspector entonces lo que hablaba Oscar al inicio de que la parte de inteligencia artificial generativa ya se está incluyendo dentro de los servicios este es uno de los ejemplos más claros entonces básicamente lo que pasa es que antes nosotros teníamos un hallazgo dentro de una función lambda veíamos el hallazgo y nos dice se está generando un hallazgo por este motivo y abajo nos da una guía de remediación trata de hacer esto 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 y de esa manera vas a remediar la vulnerabilidad bueno ahora no pasa así ahora lo que Amazon Inspector hace es que incluso nos va a ahorrar mucho tiempo a nivel de remediaciones de vulnerabilidades porque nos va a seleccionar cuál es la línea en donde estamos teniendo nuestro nuestra vulnerabilidad entonces en este caso la línea 9 nos las pone ahí en rojo y abajo nos pone basado en el contexto de su código basado en lo que querían hacer con este código en vez de usar esa línea más bien use esta otra que es básicamente lo mismo pero ahí veamos que nos faltaba un parámetro que era el que estaba generando la vulnerabilidad entonces nos da arriba también pues con un poco de la descripción de cuál es la cuál es la vulnerabilidad que estamos teniendo nos dice cuál es la remediación sugerida basada en nuestro contexto entonces esto nos va a quitar digamos mucho tiempo porque ya lo único que tenemos que hacer es decir bueno listo no es esta línea es esta otra y ya de esa manera no tenemos que ponernos a pensar no tenemos que empezar a buscar cómo remediar basado en las recomendaciones que nos daba sino él ya nos ahorra tiempo y nos dice ya solo cambia esto por esto y todo está solucionado listo y a nivel de optimización de costos también se incluyó la parte de poder incluir instancias dentro de los escaneos de Amazon Inspector entonces lo único que tenemos que hacer en este caso cuando nosotros queremos que Inspector no analice ciertas instancias tenemos que incluir un tag dentro de las instancias ese tag pues ahí nos dice cómo debe ser el key entonces el key en este caso es Inspector Easy to Exclusion no necesita tener un valor sino solo el key y ya con ese key pues cuando Inspector va a hacer los escaneos él ve esa instancia ve que tiene esa etiqueta y entonces no la escanea entonces digamos que de esa forma también podemos digamos que mejorar la parte de costos y cuando estamos hablando de los escaneos sin agente que vimos dentro del modelo híbrido también podemos utilizar el mismo key dentro de los volúmenes de EBS y de esa forma pues estos volúmenes tampoco se van a escanear no se va a tomar el snapshot para escaneo ya que si tienen este key pues van a estar también excluidos dentro de Amazon Inspector listo pasemos a Detective entonces dentro de Detective Detective es un servicio que nos ayuda a hacer como tal la investigación de hallazgos de seguridad nos ayuda a correlacionar varias fuentes de datos para empezar a investigar el porqué de algún hallazgo que nosotros hayamos tenido dentro de nuestro ambiente y una de las novedades es que se hizo un summary una página o bueno una ventanita de resumen dentro de los finding groups que teníamos en Amazon Detective que hacen ese summary y ese resumen también por medio de inteligencia artificial generativa entonces ¿qué hace ese summary? básicamente nos hace un análisis automatizado nos dice en lenguaje natural algunos insights que nos van a ayudar a mejorar la parte de investigaciones de seguridad él lo que hace es que revisa correlaciona y dentro del summary nos presenta pues información que nos puede ser bastante útil para acelerar la investigación de la actividad sospechosa relacionada pues con ese finding group que nosotros estamos haciendo entonces este es un ejemplo antes teníamos el finding group que es la visualización que teníamos ahí basada en grafos y ahora lo que tenemos es ese summary que incluso ahí dice new en donde ya el lenguaje natural nos dice vea viendo esto hubo una exfiltración de una credencial de una instancia y hubo una una exposición de un puerto en la instancia tal y nos da pues algunos detalles ¿sí? cómo fue alcanzado el puerto cuál fue la credencial que fue exfiltrada todo esto pues digamos que no lo permite ver el lenguaje natural de una manera mucho más sencilla y digamos que nos ayuda a analizar un poco más la parte de analizar estos finding groups teniendo esta vista de resumen listo otra de las novedades es que se integra con Security Lake entonces ahora nosotros vamos a tener dentro de la integración con Security Lake pues poder hacer investigaciones con acceso a los logs de CloudTrail con acceso a los VPC Flow Logs que ya tenía centralizados dentro de Security Lake ahora los voy a poder usar también para poder completar esas investigaciones para poder tener más datas también vamos a tener una opción de tener queries preconstruidas dentro de Atina que nos van a simplificar el acceso como tal a esos logs de CloudTrail y los VPC Flow Logs y nos va a ayudar a mejorar pues la parte de investigaciones de seguridad teniendo pues mucha más información para la toma de decisiones listo y el Amazon Detective Investigations para lo que es IAM entonces ahora nosotros también vamos a soportar investigaciones dentro de lo que es AWS IAM para las entidades que tengan dentro de IAM en busca de pues compromisos de indicadores de compromiso ¿sí? entonces básicamente lo que tenemos acá es que nos va a ayudar a determinar potenciales compromisos que usen pues tácticas conocidas dentro del framework del Mitre nos va a ayudar a identificar básicamente esos patrones y qué recursos están impactados por esos eventos de seguridad y pues básicamente esto es como un acercamiento proactivo para poder tener esta identificación y mitigación de las investigaciones hacia lo que es IAM listo y lo mismo que ahora también hay soporte de investigaciones para GuardDuty ECS Runtime Monitoring entonces esto pues lo que hace es que extiende el soporte de las investigaciones de seguridad que van enfocadas hacia GuardDuty ECS Runtime Monitoring nos va pues mejorar la visualización el contexto como tal de esas detecciones de las amenazas nos va a permitir poder tener al mejorar la detección también poder tener capacidades de respuesta para pues todo lo que tenemos dentro de contenedores y básicamente pues tener unas investigaciones de seguridad mucho más eficientes utilizando pues los finding groups utilizando los summaries las visualizaciones todo lo que nos permite tener detective pero enfocada hacia este caso hacia el ECS Runtime Monitoring listo ahora cuando estamos hablando de identidades entonces vamos a ver que también hacia la parte de IAM vamos a tener muchos novedades o bueno tuvimos muchas novedades dentro del reinvent del año pasado entonces lo primero es que vamos a tener novedades hacia lo que es IAM Access Analyzer entonces vemos que desde IAM Access Analyzer ahora desde la misma pestaña vamos a poder tener dos tipos de analizadores el primero enfocado hacia acceso a terceros y el segundo enfocado hacia accesos no utilizados entonces cuando estamos hablando de poder inspeccionar cuáles son los accesos no utilizados dentro de nuestro entorno podemos crear este analizador dentro de Access Analyzer y es lo que nos ayuda es a monitorear todas las cuentas de AWS que yo tenga monitorar las credenciales monitorear los roles los permisos y de esa manera pues nosotros poder revisar cuál es acceso yo no estoy utilizando y de esa manera nosotros también podríamos empezar a refinar todas las políticas que yo tenga dentro de los roles eliminar por ejemplo credenciales que no esté utilizando permisos que no esté utilizando debido a que digamos que ya lo vamos a tener un poco más sencillo de poder ver todos estos hallazgos a nivel de seguridad y entonces acá vemos por ejemplo el dashboard que nos crea este analizador las contraseñas las access keys los roles los permisos como tal que no están siendo utilizados y básicamente también dentro de los hallazgos nos va a categorizar cuáles son las cuentas que tienen más cantidad de hallazgos activos y pues todos estos datos nos van a ayudar a priorizar de mejor manera listo ahora entonces esto es lo que les estaba diciendo básicamente es que nosotros podemos habilitar los analizadores dentro de access analyzer cuando nosotros vamos a crear nos va a decir qué analizador nosotros queremos crear si uno para la parte de acceso no utilizado que es nuevo o pues hacia la parte de acceso externo que ya estaba digamos que dentro de access analyzer anteriormente si entonces nosotros podemos elegir canalizador vamos a ver dentro del dashboard también en caso de que tengamos ambos analizadores pues vamos a tener ambos dashboard para ambos casos de uso y pues esto nos va a ayudar a tomar medidas a poder ver desde security hub los hallazgos de seguridad también y a poder tomar acciones de remediación vía Amazon Evenbridge listo entonces ahora lo que nosotros decimos esto es algo que igual ya se recomendaba pero ahora con ese analizador digamos que es un poco más fácil de ver y más fácil de poder refinar nuestras políticas y es que ahora nosotros podríamos por ejemplo para seguir el principio del menor privilegio poder identificar esos roles que yo no estoy utilizando esos permisos que no estoy utilizando y empezar a depurar y empezar a ver qué permisos qué roles incluso qué access keys no estoy utilizando y empezar a ver cómo hacemos para sacarlas de las políticas para sacar esos permisos y de esa manera pues nosotros empezar a refinar nuestras políticas y nuestros roles para que no tengan permisos laxos que no se utiliza de esa manera pues entre más refinadas en las políticas pues mejores prácticas de seguridad estamos siguiendo listo y otra de las formas es que ahora access an al laser también nos permite hacer chequeos de políticas de manera customizada entonces ya vamos a ver más adelante cuáles son esos chequeos de políticas pero básicamente pues tenemos tres chequeos de políticas que nos van a permitir que las personas que están creando las políticas puedan hacer esos chequeos contra diferentes casos de uso contra diferentes escenarios y de esa manera pues asegurarnos de que las políticas no den permisos hacia acciones que yo no quiero o no den un permiso adicional o pues básicamente que estén bien bien creadas entonces yo podría automatizar estas revisiones de políticas teniendo estos chequeos entonces vemos que por ejemplo acá tenemos la creación como tal de una nueva política o estamos haciendo la actualización de una política hacemos después la etapa de validación dentro de la etapa de validación vamos a el chequeo como tal de la política acá podríamos utilizar estos chequeos que nos permite el access analyzer poder hacer una actualización en caso de que este chequeo nos diga que se necesita un refinamiento en la política ya que hay alguna violación de la mejor práctica que nosotros queremos reenforzar dentro de estos chequeos y en caso de que todo esté bien ya podemos ir así hacia la parte del despliegue entonces es algo que nosotros podríamos automatizar incluirlo dentro de estos pipelines para nosotros poder siempre tener políticas refinadas listo entonces estos son los ejemplos de cuáles son las las políticas como tal y los controles que nosotros vamos a poder aplicar a las políticas entonces tenemos tres casos primero el validate policy que básicamente lo que nos hace es validar que la política esté funcional y ponerla contra 100 chequeos de AWS mejores prácticas entonces ahí el input solo sería la política y como output nos dice si hay algún warning algún error alguna sugerencia también tenemos la de check new access en donde básicamente le ponemos cuál es la nueva política cuál es la anterior política y él nos dice si no se introdujo ningún nuevo acceso dentro de esa política en caso de que sí nos da un output de fail y lo mismo de check access not grandes acá también pasamos la política que estamos tratando de crear y una lista de acciones que son acciones que yo no quiero que se conceda acceso a esa lista de acciones críticas y en caso de que ninguna de esa lista de acciones esté incluida dentro la efectivamente si se encuentra alguna acción pues vamos a tener ahí un fail y pues esos son los chequeos que nos van a ayudar a mejorar estas políticas acá van a tener información acerca de cómo podemos hacer esas revisiones de políticas de manera automática esas presentaciones igual se las mandé que les voy a mandar al grupo de stack que aparece ahí dentro del chat para que tengan acceso a los QR y a todos los datos listo ahora otro de los nuevos novedades valga la redundancia es la parte de trust identity programming propagation en donde básicamente el acceso a los usuarios a los recursos de AWS puede ser definido de una manera mucho más sencilla puede ser logueada esto está construido en base al framework de autorización de OA 2.0 en donde básicamente pues permitimos a las aplicaciones que accedan y puedan compartir data de los usuarios de una forma segura sin necesidad de compartir contrasellas entonces esto nos mejora básicamente todo lo que tiene que ver con experiencia de usuarios a nivel de analítica tiene necesidad de hacer una reautenticación para cada servicio digamos que acá se tiene como tal el contexto del usuario y teniendo el contexto del usuario pues vamos a poder tener esa propagación de identidad para que estos usuarios puedan acceder a distintos servicios de analítica como lo vemos Athena Redshift Layformation Amazon S3 y pues claramente que todo esto esté auditado y esté bloqueado dentro de CloudTrail también vamos a poder tener administración de acceso para los clusters entonces cuando estamos hablando de Kubernetes nosotros vamos a poder administrar esa autenticación y autorización para las entidades de IAM para lo que son Kubernetes vamos a poder configurar permisos que son comunes dentro de los accesos a Kubernetes y poder tener esto dentro de los clusters directamente desde KS poder hacer estas configuraciones y pues básicamente simplificar el flujo de trabajos en lo que se refiere a poder conceder estos accesos a los servicios de AWS como EMR y o como AWS Batch y lo mismo también hay roles simplificados para service accounts entonces nosotros podemos crear roles que pueden ser usados de una forma sencilla dentro de un número de clusters esto pues claramente nos va a mejorar la parte de operatividad cuando estamos hablando de estos clusters vamos a poder aplicar estos roles a las service accounts y nos van a ayudar a mapear pues digamos toda la parte de las APIs sin necesidad de tener archivos de YAML nos va a minimizar el número de roles y políticas que nosotros vamos a requerir para tener esos permisos granulares para pues lo que estamos hablando de el EKS listo a nivel de data protection lo único es que ahora hay la capacidad de poder hacer un batch retrieval de los secretos dentro de secrets manager entonces básicamente cuando yo tengo que acceder a una cantidad considerable de secretos en vez de estar haciendo pues digamos que las solicitudes que de pronto pueden llegar a a bajar como tal el performance o pues si yo quiero también reducir costos entonces yo puedo seleccionar que se haga como tal un batch retrieval de esos secretos digamos en un momento del día y finalmente la novedad a nivel de network firewall es que ahora se permite la inspección de tls de salida entonces básicamente nosotros vamos a poder inspeccionar el tráfico de salida que esté encriptado en tráfico vía tls digamos ya sea de los clientes a los servidores en otras vpc que estén dentro de nuestro ambiente por decirlo así o también hacia que vayan al internet entonces digamos que ahorita está disponible en un número reducido a regiones sin embargo pues se va a hacer como tal disponible ya para para que se pueda usar toda esta parte de la inspección de salida para tls bueno y con eso ya acabo mi presentación no sin decirles ya únicamente que antes del reinvent también se se va a hacer que sea mandatorio el mfa dentro de las cuentas root se va a hacer el bloqueo del public access para las amis y básicamente también que el instant metadata service va a estar por defecto de ahora en adelante entonces ya con eso le doy el paso a a rodolfo y pues ya él nos va a decir cuáles son las novedades que se incluyeron dentro de este reinforce gracias corazón gracias gracias